Aquella tarde yo vi llover Pero mis lágrimas se confundían Con el agua que resbalaba sobre mi piel Yo sollozaba por tu querer Mientras recordaba lo que tú decías Ya no te quiero, ya no te adoro, tengo tu amor Vete, ya no quiero verte Vete, vete, de ti me he olvidado Vete, vete por favor Vete, llévate el dolor Vete, ya no quiero verte Vete, de ti me he olvidado Vete, vete por favor Vete, llévate el dolor Yo sollozaba por tu querer Mientras recordaba lo que tú decías Ya no te quiero, ya no te adoro, tengo tu amor Vete, ya no quiero verte Vete, de ti me he olvidado Vete, vete por favor Vete, llévate el dolor Vete, ya no quiero verte Vete, de ti me he olvidado Vete, vete por favor Vete, llévate el dolor Vete, llévate el dolor